Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. No se portó muy bien, ustedes me estaban diciendo, y que era Marcela la que siempre ponía orden, que había aquí... Mire, mejor compañera que esta persona, ellos no pueden tener. No, no, yo no dudo, pero lo que le estoy diciendo es lo que me decían los compañeros. No, yo me porté bien. Marcela se portó a la altura. No, pero que usted no sabe por qué dicen eso. No sabe, no. Es que detrás de cámara usted sabe, el amor fluye y todo eso. Hombre. Entonces, no, pero Marcela se portó muy bien, tengo que reconocerlo. Muy buena presentadora. Yo los estuve viendo, bueno, dos veces vi el noticiero allá, y siempre, siempre estaba pendiente. Saben para después decir, va a lo que... Tal cosa, y ustedes, miren, ¿por qué esto? Y regañar. Dos veces, dos veces vi el noticiero. Sí, yo sé, estaba muy pendiente. Igual, no, pero ya el de la noche lo vi más, porque en Miami, que me quedé tres días, entonces ahí sí estaba ya más pendiente también y todo. ¿Qué tal? Hoy es lunes 21 de mayo del 2018. Estamos comenzando la semana que hay bastante actividad, porque es la semana del Día del Periodista. Así es. Es el viernes 25, el jueves, que es mi cumpleaños, son la entrega de los premios en el Congreso Nacional, y no sé si presidencial va a entregar premios. No han anunciado ello. Todavía no han anunciado. El Congreso sí anunció, pero el presidencial todavía no. El Congreso sí, el Congreso se entrega el jueves. Y todo, pero como es la semana del Día del Periodista, hay muchísima celebración. Pero nosotros aquí estamos listos ya para presentar. Marcela lo va a acompañar el miércoles también. Marcela va a estar el miércoles, sí. Es lo que yo le digo. Es que usted se perdió toda la semana, entonces tengo que darle todos los datos de lo que sucedió. Sí, usted tiene razón. Pero el viaje muy bien, su esposa, su familia. Felicidades por la graduación de su hija también. Gracias, de veras, gracias. Y gracias, Dariela. Pero, extraordinario. Mire, dos razones. Mi hija, que yo me... Y esas dos cosas que yo me... Mi hija en la graduación, dos títulos en cuatro años. Mire. Realmente nos ha bendecido Dios. Así es. Y la felicitamos. Y de paso, Zenia, mi esposa, que tenía que hacerse los exámenes del cáncer, ya le dicen que desaparece el cáncer en los exámenes que se hizo en Miami. Entonces... Una bendición. Muy buena noticia. Somos bendecidos, bendecidos. Bendecidos por Dios. Siempre, todo lo que ocurre, nada pasa sin la bendición de Dios. Así es. Ni las hojas de los árboles se mueven. Así es. Y aceptamos nosotros, siempre cualquiera que sea la decisión. Sin embargo, primero lo de Zenia. Zenia, mi esposa. Y después la graduación de mi hija. Es una felicidad que ahora, como dicen, ya me puedo ir tranquilo. Y así le digo a mi esposa, de veras, morirme mañana. Y feliz, feliz, feliz. Pero bueno, es la una de la tarde. Dariela, con cinco minutos. Vamos a comenzar la noticia. Andan activos por los chocolates, ustedes ahí, los compañeros. Ya vamos a comenzar, pero tranquilos. Ya les quitaron el sueño. Los hondureños se despertaron, y esta es la dura realidad en el país. Nuevo incremento a los precios de los combustibles. Esta vez tenemos que pagar más de 100 lempiras por la gasolina superior. Un atraco, un abuso. Los costos quedaron de la siguiente manera. La gasolina superior aumentó, no, la super aumentó más de una empira. Bueno, 29 centavos por galón. Decir que su nuevo precio es de 100 lempiras con 42 centavos. Imagínense ustedes qué más cara la gasolina aquí en Honduras que en los Estados Unidos. En Honduras es más cara. En San Pedro Sula, 98.50. Reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar ante este atraco que se ha cometido con el incremento a los derivados del petróleo. Pues no, esta es una injusticia lo que están haciendo con el pueblo hondureño, subiéndole a la gasolina, pues con esto suben todo, los frijoles, la canasta básica, todo. ¿Qué reacción esperaría usted de toda la población hondureña ante este aumento? Pues toda la población hondureña debería reaccionar contra el gobierno de Honduras, ya que esto es una injusticia, pues, como le estaba diciendo. Bueno, pero hay falta de organización con todo el pueblo y últimamente nos hemos vuelto indiferentes ante esto. No, ya de preocupación, ya que si seguimos en esta ruta, pues, a saber cómo vamos a poder hacer, ¿verdad?, para movilizarnos de acuerdo a la situación de nuestros trabajos, también cómo nos va a perjudicar en la economía de nuestro país, etcétera, etcétera. Un montón de... Según la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Comisión Administradora del Petróleo, quien es la encargada de oficializar los nuevos precios de los carburantes, los combustibles siguen en aumento debido a los sucesos de los políticos registrados en Siria, a raíz de los ataques dirigidos por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que han creado incertidumbre en el mercado de los hidrocarburos, reflejándose en alzas. Pero cuando no hay pleitos y guerras, ¿por qué no bajan los combustibles? Siempre tienen excusas cuando le incrementan en forma desproporcionada y abusiva a los derivados del petróleo. Siempre en este mismo tema, los dirigentes del transporte público, buses y taxis anunciaron un posible paro de labores y aumento en los precios de las tarifas debido a la alza del costo de los combustibles. Nosotros no estamos interesados en cargar más al pueblo hondureño. Un incremento al pasaje sería complicado, dada la situación que vivimos, dada la devaluación del dólar y toda la economía que está muy frágil en el país. Sin embargo, la ley estipula, la ley del transporte, que las tarifas deben cubrir todos los costos operacionales bajo un margen de utilidad. Y es por ello que nosotros estamos exigiendo a las autoridades respetar la ley, así como la respetamos nosotros, porque nosotros no podemos anunciar un incremento un interés. Al caso contrario, el transporte ilegal, que ya anunciaron un incremento del pasaje, nosotros seguimos cobrando cuatro lempiras cuando ellos cobrarán doce a quince lempiras. Es por eso que nosotros exigimos a la autoridad socializar la fórmula que ellos han diseñado y socializarla a nivel de toda la población para que sea transparente y ellos conozcan cómo se va a manejar el Estado. Vamos en este momento cambiando de tema. Dos nuevos partidos políticos han solicitado su inscripción formal ante el Tribunal Supremo Electoral. Efer Guevara nos informa en este instante en directo desde el Tribunal Supremo Electoral. Muy buenas tardes. Adelante, Fred. Gracias, muy buenas tardes. Un gusto saludarles en vivo desde el Tribunal Supremo Electoral en este momento. Damos inicio y apertura a esta conferencia de prensa que está dando el licenciado Edra Amado López porque hoy él ha presentado la inscripción de un nuevo partido. ratificado la fuerza que tiene el movimiento Nueva Ruta y con esa documentación que indica la cantidad de votos que sacamos como Nueva Ruta, pues nos abre el camino para que vengamos al tribunal a pedir la documentación necesaria y comenzar nuestro camino hacia la constitución del partido. Y estamos contentos que el tribunal ha resuelto de una manera rápida no solo nuestra solicitud, sino la solicitud de otros partidos que quieren entrar al ruedo. Y aquí estamos, pues, comunicándole a toda nuestra militancia a nivel de Francisco Morazán y a nivel nacional que ya estamos comenzando con este nuevo paso para constituir oficialmente el partido Nueva Ruta. No, pues, cumplir con los requisitos que nos impone la ley. Somos respetuosos de la ley, nos sometemos a este tribunal y vamos a llenar todos los requisitos que nos han pedido. Tenemos un equipo profesional. A partir de hoy ya comienza el trabajo técnico. Habíamos comenzado un trabajo estructural, pero ahora nos queda mucho trabajo organizar todo nuestro partido a nivel nacional, recolectar las sesenta y pico mil firmas que nos han solicitado. Y estamos muy contentos. Este nuevo reto vamos a cumplirlo y lo vamos a cumplir con muy buen suceso. ¿Cuál es la fecha límite, licenciado, para recolectar? ¿Cuál es la fecha límite, Jero? Abril 2020. Abril 2020. Lo vamos a hacer antes. Vamos a hacer antes para empezar a hacer campaña y sumarnos como institución política a los diálogos, a las pláticas y sobre todo a las propuestas que requiere este país para cambios sustanciales. ¿Cuál es la postura de su partido derecha, izquierda? Nosotros somos social cristiano. Yo creo que el pueblo hondureño ya aprobó izquierda, ya aprobó derecha. Es tiempo de volver nuestra mirada al socialismo cristiano, cuyos valores se centran en la filosofía cristiana implementada por Jesucristo. Y vamos a tomar esos valores para intentar hacer una lucha hacia el futuro del país que tanto lo requiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eran las palabras del licenciado Esdras Amado López, ex diputado del Partido Libertad y Refundación. Y bueno, ahora ya presentando de manera oficial la documentación necesaria para poder inscribir su partido político. Este es el informe que les podemos brindar en vivo desde el Tribunal Supremo Electoral. Yo regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Efer Guevara, por esta información. Y cambiando de tema, el fiscal general Oscar Chinchilla asegura que el nuevo titular del Ministerio Público tendrá que seguir fortaleciendo la ATID y la dirección de lucha contra el narcotráfico debido a que estos son los brazos fuertes de la institución. El titular del Ministerio Público asegura que su sucesor deberá de continuar modernizando y fortaleciendo las unidades investigativas de la Fiscalía para seguir obteniendo los mismos éxitos que ha logrado hasta la fecha la institución. Bueno, nosotros sentimos de que se debe seguir trabajando en las grandes líneas de fortalecer y modernizar el Ministerio Público. Creamos la ATIC, que no existía. Creo que es una agencia importante. Apenas tiene tres años. Se debe seguir creciendo. La dirección de lucha contra el narcotráfico fue reestructurada y repotenciada de tener 48 detectives a casi 300. Pienso que estas dos agencias tienen que continuarse fortaleciendo. El equipo de dirección de fiscalía. Habían 450 fiscales. Estamos dejando casi mil. Pero debe continuarse creciendo y capacitando al personal humano del Ministerio que es lo más valioso que tienen y tratar de que la modernización del Ministerio no se detenga. A su juicio, ¿debe quedar un fiscal de carrera o tiene que ser una parte ajena? ¿Cuál es el... Bueno, la verdad que he tomado por respeto al proceso y por decisión de no opinar sobre quién deberá sucederme. Entonces, solo estamos observando lo que la Junta haga, confiando en que van a hacer un buen trabajo, pero he preferido no opinar del proceso ni quién debe ser el próximo fiscal. El haber atacado la parte financiera de los diferentes grupos delictivos fue fundamental para debilitarlos, asegura el fiscal general, lo que ayudó a reducir la tasa de homicidios. Bueno, el trabajo de investigación que hizo la ATIC y la DLSN fue fundamental. Si usted no tiene investigación, no puede desmantelar estas estructuras. Nosotros lo creímos y seguimos creyendo que fortalecer la investigación es la única herramienta efectiva para bajar el delito en Honduras. ¿Qué significó quitarle todo esto de dinero a todas estas bandas criminales? Esa es la única manera de debilitar al crimen organizado, quitarle el dinero. Todo el que se mete a delinquir lo hace para generar riqueza. Si usted le quita la riqueza, no tiene sentido estar delinquiendo. Entonces, por eso le apostamos a eso, tanto en crimen organizado, en maras y pandillas, como en usar a quitarle los bienes producto de esas actividades ilegales. ¿Eso redujo el índice de muerte? Contribuyó de enorme manera porque usted quita la capacidad de operar, la capacidad de hacer sicariato, la capacidad de hacer corrupción. Es una línea en la cual debería seguirse trabajando. Chinchilla espera que los diputados escojan a la persona más indicada para que ocupe el cargo que dejará, ya que en el país hay muchos profesionales del derecho que son capaces de sacar adelante la institución. Una de la tarde con 15 minutos, solo el fin de semana, 107 personas fueron detenidas por cometer diferentes delitos. El fin de semana recién pasado, la Policía Nacional realizó sendos operativos para detener a aquellas personas que tienen una orden de captura emitida por un tribunal de justicia en nuestro país y otras personas que fueron requeridas por un hecho constitutivo de delito. Es así que 68 hondureños fueron requeridos durante estas operaciones del sábado y del domingo y 34 se les encontró en flagrancia en un hecho constitutivo de delito, sobre todo aquellos relacionados a la distribución de droga en menor escala o narcomenudeo. Estas operaciones se realizaron en los departamentos de Atlántida, Lloro, Choluteca, Olancho, Francisco Morazán y Celas de la Bahía, Intibuca, Cortés y nos permitió detener a 107 personas, 5 de ellas, detención para investigación y se nos permitió también incautar 17 armas de fuego de diversos calibres. En otros temas, desde hoy hasta el día miércoles estarán atendiendo a solicitantes para registrar los animales silvestres. Tenemos un contacto en vivo con nuestra compañera Marcela Herrera para que nos amplíe sobre este tema. Muy buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes, compañeros. Así es, me he trasladado hasta el Parque Central de Tegucigalpa donde miembros del ICF pues están realizando el registro de animales silvestres recordándole a la población que tienen hasta este miércoles de 23 para realizar esta acción y estoy con la ingeniera Mirna Ramos, jefa del Departamento de Vida Silvestre que nos va a contar un poco más de esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes. El Instituto de Conservación Forestal llama a la población para que acuda a estas oficinas móviles que tiene instaladas el ICF aquí en el Parque Central, en la estación de bomberos del Carrizal y en la estación de bomberos cercano al estadio. También continuamos en las oficinas del ICF allá por el Mall Premier detrás de la gasolinera 1. Nos interesa que usted venga y registre sus aves silvestres loros, pericos y guaras. Esta es la oportunidad que usted tiene para poder obtener su registro oficial del ICF. Ya a partir del 24 de mayo ya su ave se mantendrá en niveles ilegales y con el riesgo de que en los operativos que realizan la policía, la policía, las fuerzas armadas, los fiscales puedan decomisarle su especie. Si usted tiene 5, 10, 15 años de poseer su ave, acérquese al Instituto de Conservación Forestal a hacer su registro. Ingeniera, ¿cuál es el costo de ese registro y lo hacen el precio pues por cada ave? El valor es de 358 lempiras con 60 centavos. Se paga por ave. Cada persona tiene derecho a tener 5 aves. De ese trámite usted va a traer la fotocopia de la tarjeta identidad. Va a traer 3 fotografías del ave. Una del lugar donde se mantiene ella. Otra fotografía de frente. Otra fotografía en donde usted identifique la mayor característica por la cual puede ser identificada su ave. Además, tener siempre el valor de 358 con 60 centavos por ave. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Ya saben, todos ustedes 358 lempiras con 60 centavos. Pues las personas tienen el límite de 5 aves y en este caso pues son loros, pericos y guaras. Y bueno, ya saben, están ubicados hasta, bueno, están en los bomberos, están en el, en Carrizal y también pues acá en el parque central de Tegucigalpa. Venga, usted tiene hasta este miércoles para realizar este registro y bueno, nosotros seguimos por acá y nos vamos con esta información hasta los estudios de Acción BTV. Buenas tardes. Ahora le quieren cobrar a la gente por todo. Por todo. Por todo. 358 tienen que alistar por cada uno. Por los pericos hay mejor hay que estarles comprando a los pericos comida, hay que estarles atendiendo bien, hay que estarles atendiendo los, hay horquillos inscribir, hay que pagar para inscribir. Bueno, y va a ser bien difícil para manejar esa situación realmente. Hay que llegar ahí en la casa y dos van a ver cuatro a partir de la próxima semana y una lora cinco que lo lleven. Que lo lleven, no, va a quedar llorando ahí. cuando yo que se lo lleven es porque le vamos a pagar pues a eso me refiero. No deberíamos. No, no, no me es un abuso. Yo por eso no he comprado, mire, porque, ¿cómo voy a pagar yo 358 lempiras? No, 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 no es, mire, aquí a la gente ya no, es que mire, ya no hayan cómo sacarle dinero a la gente. De veras, tienen razón los compañeros, tienen razón los compañeros. Mejor hagamos la pausa una con 20 minutos. Muchas gracias a las personas que están conectadas con nosotros, Yami Banegas, saludos y éxitos, dicen, nos está viendo en España. En España, la una, 20 minutos, son las 8, 9 y 20 minutos de la noche. Gracias también a Elmer Sierra, Enrique Urbina, Stiley Rodríguez, que nos están viendo, o mi esposa, obviamente que siempre, siempre está ahí pendiente, Truman Pineda y Zaguirre, mi hija, Xenia María, Fernando Joaquín, nos están viendo también, Evelyn Erazo, gracias a todas estas personas que están conectadas en tiempo real en este instante. La pausa, Darío. Ya regresamos con más, no nos cambie. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron hoy que nuestro país registra 2.700 casos de dengue, de zika y de chikungunya, lo que representa un aumento de 801 casos más que el 2017, es decir, un 45 o 42% más. Realmente, estamos haciéndole un llamado a la población para que acuda a vacunarse. La vacuna es completamente gratuita, se está aplicando en los diferentes establecimientos de salud, sin embargo, el sábado y el domingo, algunos establecimientos de salud estuvieron vacunando. El 100% del objetivo de vacunación que se tiene para esta campaña contra el virus de la influencia H1N1 es de 1.084.367 personas, equivale a un 100% que deben de ser vacunadas. ¿Qué ha pasado la asistencia en este momento? En este momento, a nivel nacional, solo tenemos un 10% de las personas vacunadas, equivalente a 104.869 personas que han sido vacunadas, teniendo el menor porcentaje en la meta que tenemos para las embarazadas, equivalente a un 4.6% de mujeres embarazadas que se han vacunado. Sigue por orden descendente lo que es las personas mayores de 60 años, equivalente a un 5% de personas que se han vacunado, que son 5.479 personas mayores que se han vacunado. Llamamos a la población de que vaya a vacunarse, se le está dando prioridad a los grupos vulnerables que pueden adquirir el virus de la influencia H1N1 que son aquellas personas mayores de 60 años. Siempre en temas de salud, el 33% de los hondureños adultos y el 5% de los menores padecen de hipertensión, así lo aseguran médicos de la Asociación Hondureña de Medicina Interna. La presión arterial se ha convertido en la primera causa de muerte en el país, ya que según los datos de la Asociación de Medicina Interna, más de 3 millones de hondureños entre adultos y niños son hipertensos. La enfermedad por estudios nuestros se ha detectado que un tercio de la población adulta adolece de hipertensión arterial. Estamos hablando que hasta un 33% de la población adulta lo adolece y además los niños no se quedan atrás, el 5% de la población de niños y adolescentes también padecen de hipertensión arterial. Muchos la desconocen porque lamentablemente la enfermedad no tiene un síntoma específico, nos damos cuenta que la tenemos cuando nos la tomamos o cuando ya tienen complicaciones de la misma. La idea es evitar las complicaciones, mantener un control, detectarla tempranamente. Doña Suyapa aprovechó la jornada de salud que realizaron los médicos internos el fin de semana en el centro de la capital en conmemoración del Día Internacional de la Hipertensión donde los médicos le dieron la noticia que padecía de la enfermedad. Pues ningún médico me ha dicho que soy hipertensa porque me dejan así que me tome la presión por una semana y luego baja. Ahora ya que ya sabe que es hipertenso ¿a usted le preocupa eso? Pues claro, pues la hipertensión pues no es una enfermedad buena. ¿Usted está tomando medicamentos? Es que ningún médico me ha dicho que soy hipertensa. Siempre se me sube pero cuando un médico me deja en control me dice contrólese por una semana y de repente dos días la ando alta pero luego vuelve a la normal por eso ningún médico me da un tratamiento. ¿Y aquí qué le dijeron? Sí, solo me dijeron que tome para la presión pero hay que ir al médico y chequearse. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que le está arrebatando la vida a miles de hondureños es por ello que los médicos le recomiendan a las personas adoptar una cultura alimenticia sana así como hacer ejercicios para evitar padecer de esta peligrosa enfermedad. Con Merari Borjas en este momento la Comisión Permanente de Contingencias COPECO está lista para atender cualquier situación que se presente en esta temporada ciclónica. ya sobre lo que corresponde en el océano pacífico ya la temporada ciclónica ya comenzó el 15 de mayo y esta se extenderá hasta los últimos días de noviembre. Aquí sobre el pacífico esperamos de que se puedan formar 16 tormentas tropicales de las cuales 9 pueden pasar a ser huracanes y de estas 9 3 pueden ser más intensos. la temporada ciclónica de lo que se refiere en el pacífico a estos eventos ciclónicos pues no representan mayor peligro para lo que es nuestro país sin embargo ahora hablaremos sobre lo que corresponde a la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico donde esta empezará el 1 de junio hasta los últimos días de noviembre y es aquí donde esperamos de que se puedan formar 14 tormentas tropicales de estas 14 7 pueden pasar a ser huracanes y de estos 7 huracanes 3 pueden ser más intensos. Con más información el sector construcción maquila y turismo son los que más empleos están generando así lo asegura el secretario del trabajo y seguridad social. El titular de la secretaría del trabajo asegura que en este 2018 se han logrado abrir más de 50 mil nuevos empleos en los sectores de la construcción maquila y turismo. Son alrededor de unos 58 mil son alrededor de 58 mil puestos de trabajo se están dando sobre todo ahorita en el sector construcción que está realmente creciendo muy grande el sector turismo también el sector manufacturero la industria maquiladora está creciendo también son por así decirlo los tres sectores que más empleo están generando a la fecha. Por su parte el secretario de la central general de trabajadores asegura que lejos de reducirse el desempleo en el país más se ha incrementado porque el 70% de los hondureños en la edad económicamente productiva no tienen un trabajo estable. Eso genera obviamente una especie de contradicción hay que decirlo con todo respeto porque los indicadores que tenemos nosotros por otras fuentes es que el desempleo está en crecimiento y más que el desempleo abierto el subempleo eso quiere decir que una persona puede trabajar dos o tres días a la semana y eso para nosotros no es un empleo permanente. entiendo que ha habido una buena captación de mano de obra en la infraestructura en carreteras el tema del turismo es circunstancial cuando hay promociones cuando hay férias en el caso de la CEIBA en este momento que pudiese generar algún nivel de empleo en la parte hotelera y en otros servicios pero son circunstanciales pero en el fondo lo que sabemos nosotros es que el desempleo en el país está bastante alto los obreros no comparten las cifras sobre la creación de empleos que maneja el titular de la Secretaría del Trabajo por lo que es necesario que en el país exista más inversión para que se abran más puestos de empleo pero que sean permanentes y no por horas asegura el Secretario General de la Central General de Trabajadores en la ciudad de La Esperanza de Intibucá se desarrolló la jornada número 41 de la iniciativa gubernamental Honduras Actívate la cual fue encabezada por el propio Presidente de la República con la que se pretende prevenir enfermedades de la hipertensión y la diabetes males que está provocando la muerte de muchos compatriotas amigos y amigas rápidamente hermanos intibucanos esta es la jornada número 41 de la Honduras Activa creo que ya voy llegando a los 500 kilómetros de andar caminando y corriendo por toda Honduras pero lo hacemos con un propósito su salud es por usted tenemos que aprender a cuidarnos porque yo siento mucha tristeza que la gente hasta cuando ya tiene la enfermedad de la diabetes se da cuenta que pudo evitarla gente que tiene sobrepeso obesidad le dicen hasta que está enferma que pudo haber evitado todo ese problema y a veces se resuelve comiendo frutas verduras que ustedes las producen en grandes cantidades aquí y tomando bastante agua pero haciendo actividad física el presidente el presidente le pidió a los compatriotas que aprendan a cuidar su salud alimentándose con frutas con verduras y haciendo alguna actividad física ya que así es como se puede prevenir el padecimiento de la hipertensión y la diabetes cambiando de tema los diferentes distritos policiales de la capital reportaron bajas incidencias violentas en la capital sin embargo siempre se reportan varios detenidos pero por diferentes delitos iniciamos nuestro resumen nocturno reportando varios detenidos por diferentes delitos cometidos y varios operativos policiales y militares hemos tenido durante el fin de semana varias operaciones un incidente de peleas entre aficionados del fútbol que se dio la noche de ayer pero ya el día de hoy a consecuencia de las lluvias las personas deambularon en las vías públicas menos constantemente si tenemos dentro de las novedades una orden de captura en contra de Felipe Adaliz Majardo una persona de diversidad sexual el motivo de la orden de captura es por explotación sexual tenía dos órdenes de captura otra orden de captura en contra de Osmani Pérez Enrique por violencia intrafamiliar él fue detenido hace un par de horas en el sector teltizativo salida al sur también el día de hoy se han realizado cinco reuniones con diferentes patrulatos en la ciudad capital para mantener mejores relaciones y ver los problemas que hay en diferentes comunidades han bajado estamos haciendo hincapié que producto de ellos son o a consecuencia de esta baja la incidencia electiva es porque hemos realizado mucha presencia en las zonas escolares sabemos que los mareros son los principales que tratan de hacer actividad en las zonas y controlar las áreas de venta de droga las incidencias violentas en horas de la noche han bajado considerablemente gracias a la pronta actuación de los cuerpos de seguridad por parte de la policía nacional y militar en diferentes puntos de la capital con las imágenes de Isaac Alcerro les informo yo Nikito para Acción BTV cara a cara con la noticia regresaremos con más noticias del campo policial la 1.34 y en la parte final del noticiero tendremos los deportes se fue con su motagua ni modo y que vamos a hacer así es con toda justicia es campeón en el maratón con toda justicia pero sufrimos entonces si no claro bueno ni modo el resumen de deporte más adelante y regresamos con buenas noticias al menos tres personas fueron masacradas por sujetos desconocidos en el sector de la mosquitia este fin de semana la policía nacional destinó dos equipos para el sector del departamento de gracias a Dios en la mosquitia hondureña debido a los disturbios que se suscitaron el día de ayer domingo que afectaron a propiedad pública y a propiedad privada esto debido a la reacción de la comunidad de guarunta en el municipio de aguas debido a la muerte de tres personas el pasado sábado en este sector la policía nacional manda un equipo para tranquilizar a estas personas y garantizar de que se van a continuar con los procesos que nos permitan esclarecer lo que sucedió y otro grupo está integrado por especialistas de la dirección policial de investigaciones quienes estarán apoyando las labores de la fiscalía del ministerio público para determinar cuáles fueron las causas que motivaron el triple crimen suscitado el pasado sábado y más importante aquellas personas que estarían involucrados en este hecho criminal para que afronten la justicia y en la zona norte del país dentro de bolsas plásticas y al interior de un barril metálico es encontrado el cuerpo ya sin vida de un hombre de tan solo 20 años de edad para ampliar más detalles hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Nelson Melgar hasta la zona norte del país muy buenas tardes licenciado Jorge Zelaya y compañera Dariela en estudio en efecto un hecho lamentable se ha suscitado este día en el municipio de Choloma Cortés donde al interior de un barril color rojo pues han dejado el cuerpo descuartizado de un joven escuchemos declaraciones de la familiar de este joven el cual quedó dentro de este barril Kevin Medardo Quiroz García ¿por qué cree usted que le quitan la vida? no, eso no le podré decir nada ¿habría desaparecido en las últimas horas él? no, la urna fue la última vez que lo vimos ahí estaba en de una vecina ¿lo habrían raptado? ¿qué conocimiento tienen ustedes? no, nada ninguno ninguno ¿a qué se dedicaba? los padres lo mantenían lamentable ¿qué les han dicho las autoridades? no, nada ellos nada solo nos pidieron los datos también ¿ustedes como familiares ya lo andaban buscando a él? no hoy en la mañana nos enteramos del fracaso que hubo nada más ¿cómo se enteran de la muerte de Kevin? que el dueño de la pulpería andaba barriendo ahí en frente de él y que él por echar la basura vio eso ahí vio el muchacho y como él nos conoce bien a nosotros nos dio a conocer de él ¿había sido amenazado él? no, nada no, él está entero no lo vi la verdad no lo vi ¿deja hijos que él? no, sí unos pero él está en Estados Unidos está pequeño ¿cuántos años tenía? 20 esas eran las declaraciones de la prima de esta persona el cual quedó dentro de este barril metálico color rojo en la colonia Buenos Aires del municipio de Choloma Cortés las autoridades de medicina forense y agentes de la DPI pues realizaron el respectivo levantamiento y también algunas inspecciones en cuanto a huellas dactilares que se pudieran encontrar al interior y exterior de este barril con este informe yo regreso a estudios principales de Acción BTV cara a cara con la noticia muy buenas tardes buenas tardes gracias Nelson siempre ahí en el norte del país la policía brinda importante capacitación a los oficiales en esa zona para contrarrestar las acciones de grupos delictivos lo que estamos viendo es realidad nacional e institucional policial esto es sobre el liderazgo de la policía nacional de sus comandantes que dirigen las operaciones en todo el departamento de la zona noroccidental específicamente como piensan atacar a la delincuencia en base a estos seminarios que están realizando bueno nosotros ya tenemos nuestros planes estratégicos y los cuales ya los tienen los comandantes los que estamos trabajando para reducir los índices de criminalidad los cuales van reduciendo la policía nacional está para servir y proteger a la población y es lo que estamos haciendo trabajando y es que cada día los grupos delictivos también crecen en sus operaciones pero nosotros también como policía nacional de acuerdo recuerde que trabajamos todos los operadores de justicia de la mano y estamos dentro de un marco de fusina también trabajando y por eso nos estamos capacitando este es el año de la capacitación de la policía nacional en todos los niveles solo oficiales hay este día y con más noticias este día fue condenado a 150 años de cárcel a supuesto violador de menores de edad los detalles los tiene Mirari Borjas en este momento les saludamos muy buenas tardes buenas tardes compañeros en estudio televidentes de acción BTV me acompaña Lorena Calix la portavoz del ministerio público en unos momentos han dictado 150 años de prisión para un violador en serie de niñas Lorena todos los detalles sobre este caso gracias por el espacio en audiencia de estricta conformidad en efecto la fiscalía especial de la niñez ha tenido un exitoso resultado con la sentencia de 150 años de cárcel en contra de Roberto Carlos Peña Sánchez a este individuo la fiscalía la DPI la agencia técnica de investigación criminal le documentó 13 casos de ultrajes sexuales en perjuicio de niñas entre edades comprendidas de 10 a 16 años luego que en varios sectores de la ciudad de Comayagüela las interceptara en diferentes puntos y en otros casos ingresaba a su domicilio donde además de robar las pertenencias de sus familiares las sometía a la impotencia hasta consumar estos ilícitos penales desde el 2007 se obtuvo la primera sentencia en contra de esta persona lamentablemente ese es el antecedente penal que tenemos de este joven de Roberto Carlos Peña cuando en el año 2017 fue sentenciado también por el delito de violación cumpliendo una condena de 7 años 6 meses de reclusión sale del centro penal en Amapala y lamentablemente al año y algo de estar ya en libertad nuevamente la autoridad policial empieza a recepcionar denuncias en esta oportunidad de niñas y de adolescentes que junto con sus familias pues se armaron del valor suficiente para denunciarlo ante la autoridad fiscal y con ello pues nosotros hicimos el trabajo que la ley nos obliga a hacer en representación de sus intereses 13 casos comprobados en contra de este hombre 13 casos comprobados donde el equipo técnico fiscal orientando la investigación de la autoridad policial y de la dirección de medicina forense pudo sustentar todos los expedientes hasta que el juez competente resolvió luego de esa audiencia de estricta conformidad la sentencia de 150 años de prisión muchas gracias a Lorena Calix abogado y portavoz del Ministerio Público quien nos ha brindado toda la información acerca de este importante caso 150 años de prisión para violador en serie de niñas con este informe yo regreso a estudios principales para continuar con más noticias buenas tardes bien gracias Merari y a la vocera del Ministerio Público la licenciada Lorena Calix agentes de la dirección policial de investigación lograron capturar a dos ciudadanos que tenían orden de arresto por delito de asesinato después de un proceso de investigación y seguimiento los investigadores de la DPI lograron capturar a la capital a este joven quien durante los disturbios que se dieron como parte de la crisis política en el mes de enero de este año ya tenía orden de arresto por haber atentado en contra de los miembros de la Policía Nacional ha sido detenido Dani Josué Flores Rodríguez de 20 años de edad este pues bajo el acompañamiento de la Fiscalía Especial de Operaciones Especiales el Departamento de Capturas y Delitos Comunes de la Dirección Policial de Investigaciones y es que este joven tenía una orden de captura pendiente por el delito de atentado agravado hechos que acontecieron el 20 de enero del año 2018 cuando se desarrollaba una manifestación en la salida a la zona oriental de nuestro país este utilizando una onda como arma comenzó a lanzar piedras en contra de los funcionarios policiales y militares que ahí se encontraban resguardando la zona producto de esto se ocasionaron lesiones graves a los funcionarios inclusive ocasionando la pérdida de un ojo en el caso de uno de ellos y piezas dentales en el otro en la segunda operación realizada por los agentes de la DPI en la ciudad de Daní lograron detener a este joven quien está acusado de asesinato seguido de robo en contra de un miembro de la comunidad LGTBI en el marco de Jusina la fuerza tarea de delitos violentos de la dirección policial de investigaciones ha realizado una importante captura y se trata de Levis Randú Betanco Vallejo a quien esta dirección le seguía un proceso por suponer lo responsable del delito de asesinato seguido de robo esto en perjuicio de un miembro de la comunidad LGTBI de nuestro país el oxiso respondía al nombre de Juan Rafael Flores Rodríguez los hechos acontecieron en el mes de enero del año 2018 esta fuerza de tarea de delitos violentos que focaliza sobre todo las investigaciones de los delitos que han sido cometidos en perjuicio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad este día después de intensas labores de seguimientos y ubicaciones se le ha dado detención los capturados ya han sido presentados ante las oficinas del Ministerio Público y remitido a los juzgados de lo penal que emitieron las respectivas órdenes de arresto una de la tarde 47 minutos vamos a una nueva pausa gracias por acompañarnos también no solo en las redes sociales sino que por la 98.5 en frecuencia modulada en donde pueden seguir también si salen de su casa por la razón que sea se suben a su vehículo y nos escuchan en la 98.5 así de fácil se informa con nosotros y también a través de las redes sociales no solamente que nos vean que nos compartan que nos den like y que nos escriban su comentario ya regresamos quédense con nosotros volvemos en un instante 1 con 47 minutos bueno ya no hay tiempo nos marchamos ya no hay tiempo definitivamente empezamos 6 de la tarde Marcela y Pablito así es y a las 7 a las 7 Francis y yo y mañana obviamente regresaremos en la mañana usted también está esta semana de 7 a 9 presentando noticias a las 7 de la mañana muy buenas tardes licenciado y buenas tardes Honduras a todos y a todas muchísimas gracias y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga